Luna Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar Música Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Luna, luna Luna, ruégale que vuelva Dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar En la orilla del mar Dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar En la orilla del mar